Hoy comienza en Guadix la concentración andaluza del sector de la marcha atlética. Hasta allí se desplazarán Adriana Leiva y Ana Collado, así como su entrenador Antonio Arjona. Se pondrá el punto final a estas jornadas de tecnificación el domingo con una competición en Granada de 3 y 5 kilómetros. Y sin duda la cita por excelencia del fin de semana será el domingo en Santi Ponce. Se celebra la 35ª edición del Cross International de Itálica, junto con los mejores atletas de España y del mundo en uno de los mejores cross del circuito mundial de la Federación Internacional de Atletismo estarán atletas algecireños. Mustafa Savili y Alejandro Roldán recorrerán los 11 kilómetros del Cross Élite.